Flynn, Félix y Fiona están más inquietos e impacientes que nunca. Y es que hoy estos tres lobos marinos vieron nuevamente el mar luego de casi un mes y regresaron por fin a él. La historia de estos animales es la de muchos mamíferos marinos que acaban varados en alguna playa. La mayoría tras ser golpeados por pescadores que los consideran una amenaza. Los más pequeños habían perdido a su madre y están en todo el proceso de destete. Y luego Fiona, que era la más grande, que llegó realmente mal y se recuperó bastante bien. Ganó mucho peso, ganó 23 kilos, imagínate. Pero Flynn, hembra de 8 meses, Fiona, hembra de año y 10 meses y Félix, macho de 10 meses, hoy tuvieron un final feliz gracias a la ONG Orca, que lleva 10 años trabajando por la conservación de mamíferos marinos de la mano de la Policía de Turismo y Protección del Ambiente. Trabajamos con los animales 24 horas al día, los 7 días a la semana, que implica ejercitarlo, comunicarnos con él, que nade bien, que pesque bien. Todo esto es parte del trabajo que hacemos. A bordo de un catamarán y luego de una hora y media llegamos a las Islas Palomino, en el Callao, lugar habitado por unos 2.000 lobos de mar, especie protegida cuya captura y comercialización está prohibida en nuestro país. Luego de varias semanas de recuperación, Flynn, Félix y Fiona regresan a su hábitat natural. Esta es la primera vez en el país y en realidad en Sudamérica, en la que se liberan tres lobos de mar de manera simultánea. Momentos previos a la liberación, los voluntarios de Orca se colocaron de manera estratégica y luego llega el momento emocionante, el eslabón final de todo el trabajo de este equipo. Flynn, Félix y Fiona son devueltos a la naturaleza. Actualmente el número de lobos es cinco veces menor al que había en el 2008. Es por eso que la labor de grupos como Orca es fundamental para la supervivencia de las especies. Experiencias como esta nos ayudan a comprender la importancia del respeto que debemos tener los seres humanos por todas las formas de vida con las cuales compartimos el planeta.